Hola, un saludo para todos. Hoy estamos recomendando desde la Universidad del Norte, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, el libro sobre la arquitectura de Roberto Acosta Madiedo, la estética del oficio, que en la última bienal fue reconocido con una mención. El libro es un texto producido por un equipo de profesores, estudiantes, investigadores, fotógrafos, diseñadores, gráficos de la facultad, sobre la arquitectura de uno de los arquitectos más emblemáticos de Barranquilla de toda la segunda mitad del siglo XX. Lo que pretende el texto es no solamente reivindicar la obra de Roberto Acosta Madiedo, sino además poner de presente que una parte muy significativa del patrimonio construido colombiano es la arquitectura que se hizo en las décadas del 50, 60, 70, como parte de lo que se conoció como el movimiento moderno o el movimiento de la arquitectura internacional. Porque las nuevas generaciones, lo hicimos con la intención de que las nuevas generaciones de arquitectos que se están formando en el país tengan un conocimiento mucho más directo y más estrecho con la arquitectura que heredan y sobre la cual tienen que seguir construyendo el legado arquitectónico para el país. Porque los puntos de referencia normalmente son los arquitectos internacionales, las grandes figuras de la arquitectura mundial y olvidamos con muchísima frecuencia que tenemos una de las arquitecturas en la arquitectura del movimiento moderno en Colombia, una de las arquitecturas más significativas del país. Y no solamente las grandes figuras también de la arquitectura nacional, como Rogelio Salmona, Fernando Martínez, Guillermo Bermúdez, Diquen Castro, etc., sino que en todas las regiones ha habido arquitectos en Cali, Medellín, Barranquilla, arquitectos muy, muy importantes que aportaron a ese legado y que no tienen el reconocimiento que tienen las grandes figuras que han contado con un poco más de difusión. Entonces, el propósito es rescatar todo ese legado y todo ese patrimonio para que las nuevas generaciones se puedan apoyar en él y seguir construyendo una arquitectura con identidad. Además, el texto hace un esfuerzo por ubicar la arquitectura colombiana dentro del marco de la arquitectura internacional, tratando de dar una explicación también sobre los valores estéticos que tiene el movimiento moderno, que generalmente ha sido considerado un movimiento mucho más preocupado por el simple funcionamiento de los edificios, de manera racional, económica, higiénica, y descuidando en el análisis una parte muy, muy importante de la morfología de los edificios, de la espacialidad, de la estética. El rescate de esa visión, que tiene que ver con cómo se aprecian desde el punto de vista de la individualidad del arquitecto, los valores espaciales y estéticos, es lo que le dan el soporte al título del libro, la estética del oficio. Porque creemos que efectivamente, a pesar de haber sido construidos con esos edificios, haber sido construidos dentro de un movimiento muy, muy amplio, tienen cada uno de ellos una singularidad y un valor en sí mismos que vale la pena que sean reconocidos desde el punto de vista del color, de la materia, de la espacialidad, del clima, que hoy han olvidado ese problema de cómo funcionan los edificios a partir del clima y la necesidad de que se vuelvan a retomar todas esas virtudes de esa arquitectura para que la arquitectura pueda ser muchísimo más amigable con el medio ambiente. El texto hace un análisis sobre algunas de las obras, es una obra muy, muy, muy amplia, pero nos concentramos en 10 de los trabajos que cubren la vivienda individual, los edificios de vivienda en altura y edificios públicos. Por todas esas razones, estamos recomendando la lectura del libro La Estética del Oficio de Roberto Acosta Madiego. Este proyecto editorial nace con el propósito de conmemorar el centenario de la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo SCACTA y rendir un merecido homenaje a la labor y aporte de esta empresa al desarrollo del país. La obra compila 131 aerofotografías de 1939 juiciosamente ensambladas que reconstruyen el trazado urbano de Barranquilla, una labor que se abordó como un reto por parte del equipo de trabajo, con previo conocimiento de las dificultades técnicas, la incertidumbre sobre el contenido y el propósito de las imágenes. Con esta publicación, reiteramos nuestro compromiso por contribuir a la conservación, divulgación y puesta en valor del patrimonio cultural de la ciudad mediante la creación de fuentes de consulta que promuevan futuras investigaciones sobre el patrimonio arquitectónico y urbano de Barranquilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!